En Coahuila el sector turístico trabaja en unidad. Hoy más que nunca estamos listos para enfrentar los retos actuales. Con el apoyo de todos saldremos adelante. Por hoy, quédate en casa. Coahuila te necesita. Porque Coahuila es magia. Es trabajo. Es colorido. Es tradición. Es grandeza. Queremos que cuando sea posible, vengas a visitarnos. Esta es una confortable habitación para su descanso. Nuestra mejor comida. Nuestra naturaleza. La belleza de nuestros pueblos mágicos. Las mejores cabalgazas. Extraordinarias aventuras. El profesionalismo de nuestra gente. Majestosos paisajes. Inolvidables paseos. Experiencias únicas. Enamórense de Coahuila. Coahuila es fuerte. Y trabajando juntos saldremos adelante. Enamórate de Coahuila.